Pueblo de México Este es un mensaje dirigido a los medios de comunicación libres de la manipulación. Al pueblo de México y Tamaulipas, el cual es de suma importancia compartir. El día de hoy les mostraremos nuevamente los actos tan despreciables y poco éticos que hacen los políticos para llegar al poder y seguir viviendo del pueblo, en este caso de Tamaulipas. Hoy toca el turno a Juvenal Hernández Llanos, quien fue alcalde en el municipio de Altamira y quien ahora, debido a sus intereses políticos milita en el partido del PAN. Es importante mencionarles, Pueblo de Tamaulipas, que Juvenal Hernández negoció con el PAN para que su esposa Alma Laura Amparan fuera la candidata a la presidencia municipal de Altamira y así seguir viviendo del erario público por otros tres años. En un audio bajo nuestro poder, se escucha que un hombre le solicita a Juvenal Hernández camionetas de buena apariencia, tripuladas por tres a cuatro personas armadas, con el motivo de amedrentar a la ciudadanía, visitando casas y haciendo acto de presencia y así favorecer los votos al partido del PAN. Este audio se suma a las amenazas existentes en diversos medios de comunicación electrónicos hechas por la ciudadanía, en donde refieren que grupos de hombres armados, en algunos casos identificándose como miembros de los Zetas, amenazan con hacer daño y la misma muerte si no se vota en las próximas elecciones por los candidatos del PAN, entre ellos Francisco García Cabeza de Vaca. Los dejamos con el audio. Patrón, necesito unos equipos para amedrentar. Sí. Me necesito tres camionetas de buen ver, que no están muy madreadas, o tres vehículos que no están muy madreados, con gente de cuatro, tres, cuatro gentes por vehículo, y este, vamos a empezar a ver las casas amigas, las casas donde van a bajar, y vamos a llegar así como, como que estamos tomando fotos, y eso para que empezara a amedrentar gente, y vamos a hacer eso, el día de la elección, le van a pensar para salir. Y con este gran cinismo el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, sale a decir que otros partidos políticos están generando psicosis, para que la ciudadanía no salga a votar en estas elecciones, cuando la evidencia apunta a que es todo lo contrario, les mostramos este tramo de la entrevista mencionada. Es por eso pueblo de Tamaulipas que los invitamos a votar, y no se dejen amedrentar por esta clase de políticos. Somos Anonymous, somos Legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos.